Amigos de André Marín, el fútbol no descansa y el día de hoy les platicamos de que Benedetti tendrá una revancha con el América, un récord de asistencia que tuvimos en la final femenil y el jugador que Cholos rechazó de parte de Chivas, además de un par de noticias muy interesantes el día de hoy, así que vamos a arrancar con todo. Y empezamos con el Atlas que cierra a su primer refuerzo y es un fichajazo, se trata de Brian Lozano, quien volverá al fútbol mexicano con el Atlas, de acuerdo al periodista César Luis Merlo, los rojineros han cerrado el fichaje del uruguayo que pertenece al grupo Orlegui y que tuvo un paso bastante interesante por el Santos hace un par de temporadas y que sin duda será una pieza ofensiva muy interesante para el equipo del Atlas, sobre todo si logran mantener a Julián Quiñones en el equipo o en caso de que salga podría ser pareja una vez más con Julio Furch en el ataque. Y como el mercado de fichajes está con todo, tenemos que platicar de César Montes, quien es buscado por el Español de España, valga la redundancia, porque el Español de Barcelona sigue interesado en el cachorro Montes y podrían buscar su fichaje antes de que termine el Mundial, así es, si el cachorro Montes logra destacar en este Mundial, el Español de Barcelona iría con todo de una vez a cerrar ese fichaje, muchos han rumorado en otras ocasiones de que el cachorro Montes podría ir a Europa, pero podría ser que esta por fin sea la vencida para el jugador del equipo de Monterrey de poder emigrar al fútbol europeo. El fútbol de la estufa está con todo y vamos con Cruz Azul porque va por dos refuerzos más, así es, además de Ramiro Carrera y Augusto Lotti, en Cruz Azul quieren por lo menos dos refuerzos más y uno de ellos sería Fernando León, defensa del Atlético de San Luis. Con esto la directiva da un espaldarazo completo a Hipótro Gutiérrez y lo reafirma como el técnico para un proyecto interesante con muchos refuerzos, dándole todas las herramientas que él necesita para darle vuelta a la situación de un par de torneos para acá, que el Cruz Azul, que simplemente el Cruz Azul no pudo seguir esa inercia positiva que obtuvieron cuando ganaron el título de la Liga MX. Para no salir del mercado de fichajes también hablaremos de Chivas y de Cholos, porque Chivas comenzó a negociar con Cholos para contratar a Víctor Guzmán, y no, no es el Pocho Guzmán, es el otro Víctor Guzmán que fue de central, que es un jugador de mucha, mucha calidad que le serviría muchísimo a Chivas. Pero, en la negociación, Chivas ofrecía al pollo briseño y Cholos, pues digamos que dijo, ¿sabes qué? No gracias y rechazó a su jugador. Entonces Chivas tendría que ir con otra moneda de cambio, es decir, otro jugador más interesante para el equipo de la frontera, o poner el dinero sobre la mesa para traer al central mexicano a jugar con las Chivas, que sería una gran adición, un gran fichaje para esa defensa de Chivas que han dado de menos a más, pero que aún en los momentos clave ha pecado un poco de ciertas desatenciones, y vendría bastante bien un jugador como Víctor Guzmán para el equipo tapativo. Y ahora hablemos de la Liga Femenil, porque se vivió un récord de asistencia en la final de ida que se jugó entre América y Tigres. El partido de ayer en el que Tigres ganó 1 por 0 a la América, destacó, además de por ser un buen partido, por el récord de asistencia que hubo con 52.654 aficionados registrados en el estadio. Esto se convierte en la máxima asistencia para un juego femenil histórica en la Liga Mexicana, en el terreno mexicano, lo cual nos da una gran noticia del crecimiento que está teniendo la Liga Femenil. Nos ilusiona mucho que esta Liga pueda seguir creciendo y pueda seguir atrayendo cada vez más y más atención para que se demuestre el gran nivel que tiene el fútbol mexicano, varonil y femenil, cómo no. Y cerramos hablando de Benedetti porque el jugador tendrá una revancha. Definitivamente el colombiano no seguirá en el Mazatlán, donde se quedaría si no recibe una oferta definitiva por él y podría crear competencia interna con Diego Valdés, quien sabemos que tuvo un gran torneo regular, pero que en la Liguilla le faltó dar ese paso de calidad que ayudara a la América a llegar a la final. Entonces con Nico Benedetti en el plantel tendría una opción más el Tano Ortiz para jugar con él y también le ayudaría a crear competencia interna con Diego Valdés, que sin duda alguna podría llevar su nivel en el equipo. Amigos, ustedes sobre todo los seguidores de la América, ¿les gustaría el regreso de Nico Benedetti después de su paso por Mazatlán a la América? Y queremos cerrar este video una vez más recordándoles que estivan aquí todos sus buenos deseos para André Marín. Se los haremos llegar y estamos muy contentos porque estamos cada vez más cerca de su regreso, de su recuperación, para que esté una vez más con nosotros dando las mejores noticias deportivas con el mejor punto de vista del mercado.